Vámonos con este tema señores, dedicado para mi compadre famoso Dani Grabaciones hoy, sí señor, póngase bien guapos wey Pásenla Dani Martínez Las cámaras de Dani Con la cumbia Chucky OMB La famosa Jime Cholula Potosina Pásenla Sí wey Coisa la banda Esa perro panda con las manos en el aire Esa perro panda con las manos en el aire Todos los chamacos, llamando a gritar Wey pa, wey pa, wey pa Ahora Sabroso, sabroso Que buena la cabina compadre De aquí pa allá, de allá pa acá Ahora Subo compadre Sabor, sabor, sabor Bonito mi Quique Esta noche Para el DJ champarro Ándale Viene pa Juanita El Albert Viene pa la banda Viene que sabor Ahora Sabroso El lobo, lobo, lobo El lobo, lobo, lobo Ahora La famosa Aida La famosa Aida Ándale Mándale su besito Mándale su besito wey Sabroso Entre bajos y bocina Llegamos Con el mejor de las cabinas Para tu empresa RSM Malandrín Viene para el pollo El lobo Viene pa Chilango El flaco Viene pa Zata Viene pa Chilango El tiro El teo Viene pa Carlitos El chicle El pluma El blanca Viene pa el jefe De la tribu Ahora La gente de San Lucas El grande Siempre contigo Mi Quique Sabroso 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 Viene pa el party La Rose Viene pa Inse Juanita Viene pa Lolita Ahora Porque Lolita dice Te amamos Quique Mi compadre Sergio Mi compadre Sergio Y toda la S.A. 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 Ahora Romerito La famosa ayer El famoso El tierno consentido El chore El chore El chore El chore Ahora Dani Productions Sabroso Para La chica de Crista Viene pa los pandas Viene la gente Dista Cuisla Ahora Andalo bonito Los dos de Dista Cuisla Para Vamos a Lázaro Viene pa Frijón A tele El yami Viene pa el pibe Ballena La escala Viene pa el famoso El panda Viene pa los vatos S.A. S.A. Ahora La pequeña Lolita De Gomino Mira el ron Y la raza Bien rico Andale El famoso perro Super Peque Siempre contigo Mi Quique Andale Sabroso Llegó Ashme Llegó Ashme Uy La vas a matar El perro Sabroso 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 Echale mi Chucky Sabroso 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 B Sabroso Nadie Si interesa Ada Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar Chévere que 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 ché Se abrazo, se abrazo, mi Dani, que baile la cámara mi Dani De aquí pa allá, de allá pa acá, ahora bonito, se abrazo Vamos a bailar, vamos a bailar, porque aquí la banda es puro, pero puro, puro, pero puro Lasca loco, Lasca loco Y ya se va, y ya se va, Dani, Dani Martínez, que bonita grabación Por el placer de ser El chamaco de Lasca